Buenísimas tardes. ¡Pues tengan todos ustedes! Sean bienvenidos y bienvenidas al evento Creemos Historias con Olson. Este evento parte de las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender actividades para toda la familia, propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional y que se transmiten todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Esta tarde tenemos un par de invitados muy peludos que nos enseñarán a desbordar la imaginación para construir nuestros propios universos e historias. Ellos son Teatro de Juguete, un equipo creativo que diseña y produce espectáculos teatrales, audiovisuales y productos comerciales haciendo énfasis en el componente visual. Experimentan con diferentes técnicas como la animación de objetos para generar propuestas originales y de altísima calidad. Además, comparten su experiencia a través de laboratorios, talleres, charlas y asesorías como parte de su proyecto de educación no formal. Los invitamos ahora a que compartan una tarde llena de colores, texturas, historias y mucha, 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 muchísima creatividad en compañía de Olson. Olson? 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 Olson, estás ahí? Olson? Hola? Olson? ¿Qué? ¿Qué? Yo soy Olson, yo soy Vigo. Olson, dónde está Olson? Tenemos que comenzar. ¿Para qué? Olson, estamos en directo. Olson, te necesitan. Vigo, ¿qué hace acá? Pues es que yo estaba practicando aquí y empezaron a llamarme. ¿Quiénes lo estaban llamando? Si me están llamando es a mí, a Olson. Olson, por fin llegaste, te estamos esperando ¿Están listos? Hola Viviana, ¿cómo estás? Bien, estamos listos para todo lo que nos van a enseñar hoy ¿Están listos? Claro que sí, déjame, yo soluciono un problemita acá Gracias, chao Viviana, nos vemos ahora Ok Chao Vigo ¿Qué? Esta vez es mi programa, no el suyo Ay, pero entonces yo por qué estaba en primera plana Ah, es el mío Ahora sí, yo les voy a hablar de No Ay Ay, ay, ay Ay, Vigo Ay, bueno, ya, abre, abre, tranquilo Miren, este streaming se llama Hagamos historias con Olson Historias con Olson Ok ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues historias, vamos a contar muchas historias ¿Historias? Bueno, unas Eso Ve, Vigo, ayúdame Busca una historia Ve, ve, eso muchacho, vamos Vamos No, no, pero aquí no hay historias Por acá, por acá, vamos Eso, búscala, búscala muchacho Por allá Uh, no, esa no es Eso, búscala, búscala Vamos Busca Vigo es buenísimo para contar historias Buenísimo Para encontrarlas con su olfato Y, pues las historias que vamos a hacer Van a ser historias Pueden ser de terror O de espantos No me tiras O de amor Estoy enamorado O de aventuras Claro que sí Pa, 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 pam Ya encontré unas Vamos, vamos, por acá, por acá, por acá, vamos, vamos a ver dónde está Vigo, ¿ya encontraste unas? Sí, aquí tengo, aquí tengo unas, ay sí, ven, tráela, tráela, Vigo, vamos, mira, a ver, fuera de aquí, horrible monstruo verde, ¡da! ¿Qué? Esa historia, Vigo, esa historia, esa historia me da miedo, voy a buscar otra, voy a buscar otra, es un monstruo verde, que se lo quiera comer a uno, es que tú eres alérgico al verde, es por eso, claro que sí, a ustedes, ¿cuáles historias les gustan? Los leemos en el chat, a ver, niños, niñas, cuéntenos, ¿qué historias son las que más les gustan? A ver, tengo otra, tengo otra, a ver, tráela, tráela, Y mira, ¿monstruo? ¡Sé bueno! ¡Ay, monstruo, sé bueno! Esa me recuerda a mi abuelita ¡Me recuerda a nosotros! Sí, ¿te acuerdas? Cuando nos contaba esa historia antes de dormir ¡Ah! Ah, 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 abramosla, a ver, ¿qué? ¿Ahí? ¿En la ahí? ¿En la ahí? A ver, yo la tengo acá Ay, es que estas uñas son muy complicadas Hay que hacerse el garritur Sí 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 A ver, ah, la abrí, ¡ay, ahí abrió! ¿Aquí qué dice? ¡Monstruo, sé bueno! ¡Ah, sí! ¡Me entiendo un pequeño monstruo aquí, miren! ¡Ay, se parece a mi primo! ¿A cuál de todos? ¡Jefferson, el monstruo! ¡Ay, es igualito será él! Sí, parece, ¿no? Pero entonces ya no lo podemos usar a él Porque es que, acuérdate que él está grabando una película ¡Ah, sí, sí, sí! No, 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 entonces, espera, espera, espera Vamos a buscar otra historia Necesitamos una historia que tenga un inicio, un nudo y un desenlace Sí Que lleve a nuestro personaje principal a través de aventuras ¡Que vaya! ¡Bástalos con...! Creo que ya la encontré ¡Ay, no puede ser! ¡Ya la encontró! ¡Ahora sí! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Muéstrame, muéstrame! ¡El monstruo de colores! ¡Ah! ¡Me encanta esa historia! Además, mira, mira ¿Tiene el libro? ¿Tiene el libro? Mira, es mágico A ver, ¿es mágico? A ver ¡Guau! ¡Sí, es mágico! Es un libro mágico, mira, aquí dice ¡La alegría es contagiosa! ¡Brilla como el sol! ¡Sí! ¡Parpadea como las estrellas! ¡Ay, yo pensé que como estela! ¡Tiene muchos colores! Sí, ¿cuál es? Este es el amarillo Ese es La segunda vez es amarillo Me parece que es un poco de verde ¡Bueno! ¡Ah! ¡El libro! ¡Ay, el libro! ¡Ven, cógelo! ¿Ya aquí lo tengo? Lo tengo Te regreso ya ¿Cuáles son sus libros preferidos? A ver ¿Tienen libros de monstruos por ahí? ¡Cuéntenos! ¡Cuéntenos! A ver Yo veo por ahí que tienen un libro ¡Ah! ¡Alguien tiene el monstruo de los colores también! ¡Claro! Mira, aquí está el azul ¡Ay, el azul! ¿Qué dice el azul? Mmm... La tristeza siempre está hecha de... ¡Digo, digo, digo! Es que... No tienes tus gafas Exacto La tristeza siempre está echando de menos algo ¿Sí? Es suave como el mar Dulce como los días de lluvia ¡Ay, me encantan los días de lluvia! Pero necesitamos una historia de inicio, nudo y desenlace Digo, vea y busca una, vea, busca, usa una vez Si hay otra Aprovechando que estábamos hablando del monstruo de los colores ¿A ustedes qué colores les gusta? A ver Por ejemplo ¿Qué color es mi nariz? Los lea Vamos a ver El que escriba primero ¡Ah! Aquí dice roja Quedamos en negro ¿Ya volvió la luz? Sí, ya volvió la luz ¿Por qué ya encontró otro libro? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ahí está! Es sobre un monstruo muy famoso, el Yeti ¡Ay! ¡El Yeti! ¿Sabes qué? Todas estas historias Me recuerdan ¡Que podemos hacer una! ¿De nosotros? ¡Sí, de nosotros! O bueno, de monstruos que conozcamos, así parecidos a nosotros ¡Me encanta esa idea! Pero ahora, ¿con qué lo vamos a hacer? Yo creo que puede ser con teatro No, 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 no ¿No te gusta actuar? No, es que me da panico escénico Bueno, yo voy Bueno, está bien, entonces hagamos una Hagamos con una canción Tengo la voz un poco cansada Entonces hagámosla con Pintando ¡Ay, no! ¡Se me ensucien las garras! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que pueda tener teatro Música Pintura Artes ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Títeres! ¡Títeres! ¡Sí! Hagamos títeres Que títeres tienen todo eso ¿Sabes qué? Hagamos los títeres más pequeños ¿Sabes cuáles son los títeres más pequeños? No, ¿cuáles son? Los títeres de ¿Ya? ¿Adivinaste? ¿Adivinaron en las casas? Miren ¿De mugre? ¿De uñas? ¿Cuál mugre? ¿Cuál uñas? Miren ¡Títeros! ¡Sí! ¡Títeros! ¡Títeres de dedos! ¡Ustedes también han adivinado! ¡Eso! ¡Vamos títeres de dedos! ¡Vamos títeres de dedos! ¡Títeres! ¡Títeres de dedos! ¡Títeres de dedos! ¿Qué queremos? ¡Títeres de dedos! ¡Sí! ¡Títeres de dedos! ¡Títeres de dedos! ¿Y sabes qué? ¡Podemos grabar nuestra historia! ¿Y subirla a YouTube y ser famosos? ¡Sí! ¡Mandarla al mundo digital! ¡Me encanta ese mundo! ¡Sí! Y ustedes también lo pueden hacer, ¿cierto? ¿Quieren? ¿Lo necesitan? Claro que sí Entonces busquemos materiales Ok Muy bien ¡Ven, ven! A buscar materiales Allá ¡Al taller! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! Lo primero que necesitamos es ¡Un adulto responsable! ¡Vamos! ¡Hacemos una! ¡Perfecto! ¿Qué tan responsable eres, Viviana? ¡Diez de diez! ¡Y además también tienes títeres! ¡Ay, excelente! ¡Claro! Porque no solo los niños Hacemos títeres También los mousslos Las niñas Los niños Los papás Las mamás Las abuelitas Los perros Los gatos Los ratones Las guacamayas Los... ¿No has visto una guacamaya Haciendo títeres? Son buenísimas Son... Debería haberla Sí Me encantan las guacamayas Eso Necesitamos algo Que acabas de mostrar Por ahí ¡Ay! ¡Muéstralo otra vez! ¡Ay! ¡Colores! ¿Sabes una cosa, Viviana? A los mousslos Nos encanta comer colores ¡Uuuh! Pero bueno Bueno, sí Ya mostramos los colores ¿Qué más necesitamos? Eh, papel Papel Puede ser blanco Papel de muchos colores ¡Qué lindos papeles tienes, Viviana! ¡Ay! Tienen brillitos ¡Tú, tú! ¡Ay! Tienen brillos Sí Me deslumbraron ¡Ay! Y ahora Eh... Cinta O pegante ¿O los dos? ¡Bueno! Cinta pegante ¡Buen bien! Y este ¡Eso! ¡Perfecto! Y también ¿Qué? ¡Tijeras! Pero para eso Sí necesitamos El adulto responsable Ayuda con las tijeras Yo les ayudo en todo lo que necesiten ¡Eso! ¡Perfecto! Porque mi mamá monstruo no está hoy Y ahora Lo que vamos a hacer Es ir a buscar Una mesa Donde podamos trabajar tranquilamente ¿No? Entonces Si quieres ve y busca algo Donde a que puedas ir bien Y yo voy a buscar Aquí en mi taller Ok Eso Aquí vamos a ir Hacia el taller Estoy caminando Es un poco lejos Esta casa es muy grande Ay Ay Ya llevo como Tres kilómetros Yo creo que aquí Puedo dejar la cámara Sí Ahí puedo dejar la cámara Eso Perfecto Ahora sí Ya Vigo Coraz y Vigo Eso ¿Dónde están los colores? Se los comió todos Es que tenía mucha hambre Además se veían tan coloridos Y ahí me decían Ven 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 Cómennos Ay ¿Por qué no resististe Vigo? Soy débil Lo siento Vigo por favor Mira Es verdad Que a los monstruos Nos gustan los colores Pero Te los comiste todos Y ya no podemos hacer la actividad Perdón No Perdón no Fuera de aquí Perdón Fuera de aquí Vigo Ay Ay Creo que me pasé un poquito Vigo No era mi intención regañarte Tampoco era para tan Vigo Vigo Michiku Michiku Cutu Cutu Vigo ¿Salió volando? No lo veo ¿Dónde está? Ay ¿Qué puedo hacer? Ay No debería haberlo regañado tan fuerte ¿No? ¿Ustedes qué opinan? Sí A ver Claro Sí Si era para comer Pues En la nevera Hay muchos ratones Lagartijas Cucarachas Deliciosas Para comer ¿En serio? Ay Me las voy a ir a comer yo Todas solo Mmm Qué rico Pero te va a dar Indigestión Con tantos colores Y tanto revoltijo No importa Ay ¿A ustedes qué les gusta comer? Los leo A ver Escriban rápidamente Qué me gusta comer A mí me gusta comer Ah Sí Ratón Sí A mí también me gusta ¿Qué? ¿Sancocho? ¿Qué es sancocho? Yo no he probado Ningún sancocho He probado Lagartija Con fríjoles De cola Deliciosas Bueno Pero No hablemos más De comida Eso lo podemos hacer después Podemos hacer Recetas con Olson Deliciosas recetas Para que las hagas Tú mismo Pero esto no es esto Esto es Hagamos historias Así que yo voy a Ay 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 No tengo colores No tengo Ay Que me puede ayudar Ay Hola ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? No tengo colores Se los comió todo Ay No No te preocupes Mira Yo tengo muchos colores ¿Quieres que te preste los míos? ¿Y tú también te quedas con unos para ti? Sí Mira Yo tengo otros A ver Está bien A ver A ver Tomá Ay Pero suéltalos Vivi Suéltalo Ay Gracias Vivi Se me cayó Los dos Muy bien Ahora sí Un momento Olson Ay Ay sí ¿Qué pasó? Te tienes que peinar bien Antes de empezar a colorear Acuérdate Ay Mi mami Sí Ya voy Mami Espérate ya Dios mío Acuérdense que uno se tiene que peinar bien Si no le puede pasar algo así como esto Ay Mami Pero no me vayas a regañar Mira que Vigo Fue el que se comió todos los colores Pero yo no me despeiné Míralo Y ustedes se lo pasan peinando todo el tiempo Ay Pero ¿Qué hacemos? Listo Ya Ay Ahora sí Ya esté listo Ya quede bien peinado mamá Te va a encantar lo que vamos a hacer Vale Bueno Menos mal mi amiga Viviana Ella me most Me prestó unos colores aquí Entonces Tomamos el papel Tengo este papel Bueno realmente es como un cartoncito También funciona Y aquí podemos hacer Nuestro dibujo Hay que pensar en nuestros personajes Por ejemplo Nuestro personaje Va a ser un monstruo Y tiene de amigo Un monstruo Claro que sí Hagamos nuestro primer monstruo Acá Con Este color Perfecto Me encanta Eso Así que ustedes pueden en sus casas Ir dibujando Los personajes Que quieran para su historia Les recomiendo que hagamos primero Un personaje que va a ser nuestro protagonista Que es el héroe de la historia Claro que sí En este caso van a ser dos protagonistas Nuestro mouse lo que es muy fuerte Es muy redondo Redondo Hacemos un círculo grande Y Ajá Y le hacemos unos ojitos Perfecto Y que tal Tiene el amigo Otro mouse Creo que es como Muy naranja A ver Naranja Ay Viviana No me pasó el naranja Ah no Si aquí está Naranja Perfecto Entonces aquí Ahora Un naranja Y estos dos mouse ¿Dónde les va a pasar algo? ¿Qué es lo que pasa en las historias siempre? Algo le pasa a ellos dos Por ejemplo Si sabemos la historia de Caperucita ¿Qué es lo que le pasa a Caperucita? Muy bien Ahí lo están escribiendo Sí Que tiene que ir donde la abuela ¿Y qué más? Que se encuentra con un lobo Claro Ella se encuentra con un lobo Y el lobo Le dice que vaya por el camino largo Y que por el camino corto Y que bla 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 Eso es lo que pasa Un suceso Algo que pasa Que cambia la vida De estos dos personajes En este caso es que Uno de los amigos Quiere ir a conocer La luna Claro que sí Me encanta que conozca la luna Muy bien Y hay Un antagonista ¿Cuál es el antagonista De Caperucita Roja? A ver niños, niñas Papás, mamás Abuelitos, abuelitas ¿Quién es? Los leo, los leo ¿Qué? ¿Un marciano? ¿Qué versión de Caperucita se sabe? ¿Ah? Aquí me dicen que Un cocodrilo Claro, de pronto Es una Caperucita Que vive en la selva A ver No, pero no es un cocodrilo Es alguien que también Tiene una nariz larga ¡Ah! ¡Eso! Un lobo ¡Ah! ¡Ah! Pagamos como el lobo ¡Ah! Y todos aullamos ¡Ah! Muy bien Ahora sí A ver entonces Nuestro antagonista El de mi historia Va a ser un marciano Claro que sí Un marciano Dibujamos Marciano ¿De qué color? Los leo A ver ¿Qué color tiene por ahí? Verde Verde Muy bien Un marciano verde Ay me encanta El color verde Sabe a limón Ay A ver ¿Qué tal si muerde un poquito? Ay No mentiras No, no No, no Me voy a resistir Entonces hacemos Nuestro marciano Muy bien Ya tenemos Todos nuestros personajes Ahora Le decimos Al adulto responsable Que está a nuestro lado Viviana Dime ¿Nos puedes hacer el favor De recortar Estas figuritas? Por su pollo A ver ¿Qué es pollo? Es una comida Pero es solo Para humanos Tú sigue allá Teniendo lagartinas Entonces Sí, por favor Recórtalo por todo El borde Muy bien recortado Sus papás Mamás Abuelitos Abuelitas Saben recortar bien Así como vivir Déjame ver Viviana ¡Guau! ¡Cómo recortas de bien! Gracias Nosotros cuando estemos Un poquito más grande Podemos recortar mejor ¿No? ¿Qué te enseñó A recortar Viviana? Mi mami ¿Tu mami? Pero pude recortar Hasta que fui grande Ah ¿Grande? ¿Como de 100 años? No Como de 10 12 ¿Cuántos años tienes acaso? Yo pensé que tenías 250 No No tengo tantos No Tengo más poquitos Adivina cuántos tengo A ver Tienes 150 Menos ¿80? ¿80? Un poquito menos 79.5 Mucho menos ¡Ay! ¿5? Más ¿Cuántos años tienen ustedes Y cuántos años creen que tiene Viviana y yo? A ver Ok ¿Tu mostrito? ¡Ay! ¡Mi mostrito! ¡Perfecto! Y el otro también Por favor Y el que tú tienes Ok Sí Porque yo también estoy haciendo Mi pequeño monstrito ¡Claro! ¿Cómo van? Claro Viviana Porque Todos podemos hacer Nuestra historia Es un poquito de imaginación Que todos tienen Y Solo un papelito Colores Y tijera Ya Y pegante Que no se te olvide Necesitas Es pegante Ah Mira Necesitamos Necesito Que me hagas Un rollito de papel Que me quepa en el dedo Ok Recortemos entonces acá Y Está bien Un trocito así Y lo envolvemos Alrededor de nuestro dedito Y después Con cinta Yo voy a utilizar pegante En este caso Le ponemos un poquito de pegante Y lo enrollamos Para que quede En nuestro dedito Así Listo Acá va a ir nuestro títer Divino Te quedó perfecto Ahora por favor Haz 5300 más Porque es para todos Uhhh Ok Ya voy a empezar A seguir recortando Que los hagan En las casas Mejor Si Que aprendan Que aprendan a hacerlos También Y que se diviertan Coloreando Y creando Nuevos personajes Para esta super historia ¿No te parece? Perfecto Ahora bien Ya tenemos Nuestros personajes Tú ya tienes El personaje Ustedes ya tienen Los personajes A ver Muéstrenlos Levanten los dedos Con los personajes Eso Ahora Pegan Ese Rollito de papel En el dibujo Ok A ver Déjame ver Cómo está el tuyo ¡Wow! Está lindísimo Eso anima Era así Y Y ¿Cuál es la voz De ese personaje? Mmm Ella habla Más o menos Así Y se llama Anacleta Es una monstruita Soy una monstruita Y me llamo Anacleta ¿Y le ponemos Un nombre? Mmm Se llama Anacleta Ah Yo quería decir Que si lo hagan La panela con queso No Porque resultaría Como los colores Y creo que Siendo tú un monstruo No quieres que nadie Coma monstruos ¿Verdad? Ay sí Mejor no Bueno Muy bien Ahora Ya tenemos Nuestro personaje Lo que le va a pasar Hay que hacerle Un lugar Y para eso Necesitamos Una escenografía Pero el que era Perfecto Para hacer escenografías Era Vigo Ay Vigo No te veo No No Ya Aquí estoy haciendo La escenografía Para la historia Vigo ¿Dónde estás? Pues en el estudio Ay Ya voy para allá Vigo Sí Está divina Yo llevo los títeres Espera Paso rápido Por donde Viviana Paso rapidísimo Espérate Sí Me voy Me voy Y vuelvo Por acá Espera Saquemos esta Un poquito Acá Es un momento Hola amigo ¿Cómo estás? Hola Mira ya tengo lista La cámara También para grabar Ay perfecto Se ve divino Todo está la cámara Podemos poner Una cámara De video O la cámara De nuestro celular Por ejemplo También O el computador O el computador Sí Y nuestra Escenografía Qué linda Te quedó Gracias Está bellísima Esa flor Es un sol Ah Es un sol Sí Es un sol Ay gracias Tú también Ay Vigo Perdóname Hagamos las paces Me parece perfecto No te vuelvo a gritar Y yo no me vuelvo A comer los colores Sin permiso Eso Chóquela Saludo de monstruo Eso Perfecto Muy bien Ahora Vamos a hacer Nuestra historia Mira mira Entonces tenemos Nuestra cámara Y mira Aquí tengo Mira como me quedó El tuyo Está increíble Me encanta Sí Así Eso Y entonces Ahora tú lo pones ahí Yo voy a buscar Aquí en la cámara Eso Viviana Nos vemos Adita que vamos A grabar la historia ¿Me escuchas? Eso Sí 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 los escucho Chicos Estamos súper Ansiosos de saber Cómo va a esa historia Tan genial De De Muy bien Muy bien Ahí está nuestra historia Ya la vas a ver Se llama Los dos amigos monstruos Conocen el espacio exterior Había una vez Un amigo monstruo llamado Antonio Hola soy Antonio Hola soy Antonio Hola Antonio ¿Cómo estás? Eso Eso Enfócate un poquito Antonio Muy bien Y ahora Llega nuestro monstruo Alberto ¡Pipipi! Hola Soy Alberto Hola Alberto Hola Antonio ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Muy bien Y tú Bien Bien Oye Antonio Resulta Que anoche soñé Que íbamos a la luna ¿A la luna? Sí, claro que sí ¿Y cómo íbamos a la luna? Pues, vamos en un cohete Pues te tengo una sorpresa, ¿sabes por qué? ¿Cuál? Porque anoche, yo armé un cohete Uy, ¿de verdad? Sí, porque también soñé que íbamos al espacio Oye, estamos conectados, saludos de monstruo Ah, eso sí, perdón Perdón, perdón Eh, eh, eso, vamos por el cohete Eso Y así salieron nuestros dos amigos Oye, el cohete Que va a despegar Uno, cinco, cuatro, ocho, tres Más cinco, preparados, dos, tres Vamos a ir al espacio exterior ¡Vosotros! Y así el cohete recorría el espacio Uy, mira todas esas estrellas Y mira, el sol se ve más de cerca Y mira, las nubes son de algodón Y así fueron hasta el espacio exterior Donde ya no se veía el sol ni las nubes No, llegaron hasta el frío universo negro y oscuro Y allí flotaron un rato Estamos en el espacio Estamos en el espacio ¡Ay, que amos hay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, un momento! Señor marciano, pero si nosotros no hacemos nada errado Pero yo siempre había escuchado historias de monstruos Y ellos comen marcianos Ay, eso es mentira, nosotros comemos ratas a con colitas de cuerpo Sí, también comemos lagartijas, uy, es delicioso ¡Uy! ¿Te acuerdas de la sopa de óxido de chatarra que hace nuestra abuela? ¡Delicioso! ¡Ay, es deliciosa! Eso me gustaría probarlo ¡Entonces vamos a la tierra! ¡Oh, vamos, vamos! Y así los tres se volvieron amigos y comieron hasta llenarse las panzotas Y colorín colorado, esta historia de marcianos y monstruos ha terminado ¡Muchisísísimas gracias a Olson y a Vigo por esta experiencia maravillosa! Yo soy Anacleta Me voy a llamar Augusto el monstruo de un solo ojo ¡Ah, eso! ¡Hola, Augusto! ¡Hola! ¡Y mi nombre es... Eh... Fabián El monstruo... ...de las colores! Niños, nos gustaría saber... ¿Cómo le pusieron a sus monstruos? ¡Hola, monstruos en casa! ¡Mandemosle un saludo a los monstruos de casa! ¡Sí, a ver! ¡Por favor, muestren sus monstruos! ¡A ver! ¡Mira ese! ¡Ay, qué de ese tan lindo! ¡Mira ahí están escribiendo! ¡Wow! A uno le pusieron Javier A otro le pusieron Andrés A otro le pusieron... ¿Carlos? ¿Carlos? A ver, a otro le pusieron... ¡Changua! ¡Changua! ¡Wow, qué nombre tan raro! ¿Qué es la changua? ¿Qué? No, tampoco sabemos Es un nombre tan raro Tengo una super idea ¿Por qué no hacemos una reunión de monstruos Y comemos sopa de lagartija? ¡Me encanta! ¿Saben por qué? Porque los monstruos Que acabamos de hacer Los títeres de edad Se hacen en familia Así es Por eso estamos los dos Así podemos jugar mejor ¡Claro que sí! ¡Jugamos siempre los dos, hermanito! ¡Sí! ¡Ay! ¿Ya se reconciliaron De su pelea? Sí, es que No debería comerme Los colores Sin permiso Y yo Debería dejar De ser de tan Marqueño ¡Ay, me avergüenza! Pero así te quiero Yo también te quiero Aunque te coman Los colores Aunque La próxima vez Me invitan, ¿no? Ya sabes El amarillo Es el que más me gusta Yo te lo guardo Yo te lo guardo Y a ti, Ana, ¿cuál te gusta? Mi color favorito Es el morado Por eso tengo Un ojito morado Y el otro rojo No sé Así me hicieron Pero me encanta el morado Pero además Mira, los cuernos Se parecen a los míos ¡Ay! En el mismo sitio Hacerte hacerse el cuernicure ¡Uh! Podemos ir juntos Hacernos el cuernicure También Me parece muy buena idea Después de haber ido A tomar la sopa de lagartija ¡Ay, vos! ¿Sabes qué? Sopa de óxido De verdad Me antojó Unas tornillitas Oxidadas Con tuerrequitas ¡Ay, de las asas! ¡Qué rico! ¡Oh, ya entiendo Por qué se te parten Los colmillos Mi mamá no me deja Comer sopa de tornillos Porque se me parten Los colmillitos Es que hay que dejarla Pitar tres veces ¡Oh! Podemos hacer Tres colmillas Sobre la sopa de tornillos ¡Ah, sí! Y podemos seguir creando Más historias Con estos personajes ¡Sí! Y recetas maravillosas Para que todos los monstruos Podamos comer Los mejores majares del mundo ¡Sí! ¡Muy bien! Queridos amigos monstruos Aprovechen en su casa Las pantallas Aprovechen cualquier espacio Que haya en su casa Para hacer escenografías Pueden usar Libros Pueden usar Papeles de colores Pueden usar Incluso en las pantallas De los computadores Más grandes Ponen una foto ahí Y ahí pueden jugar Con sus personajes Y mirar todas las historias Que quieran Con toda su familia No solo sus hermanos También sus papás Mamás Abuelos Tías Tíos Primos Primas Perros Gatos Todos A la próxima Anacleta Hacemos una historia Entre los tres Eso sería súper maravilloso Yo quiero poder volar Ah, perdón Lo olvidé Ya puedo volar ¿Alguno de ustedes puede volar? Ah, yo no puedo volar Es una superhéroe Eso es una muy buena historia Es Anacleta La monstra Superhéroe Que con su Superhéroe Rescata A los bustos En pelito Eso debe ser De una película Canta la idea Como tu primo Que es actor Ah ¿Mi primo Que es actor? Sí, el que salió En el libro Ah, sí, sí, sí Es el que salió En el libro Ya Ni me acuerdo Cómo se llama Mi primo Se me olvidan Los nombres Eso es porque Te falta comer sopa Sí, es verdad Necesitas más tornillos Yo comí Pero es que A esta hora De la tarde Un miércoles Ay, empieza A dar la fresita Recuerda No comerte Los colores De mi mamá Viviana O se va a enojar Es que pasa Tenemos que ir A prepararnos Algo de comer Creo que sí Nosotros también Tenemos que irnos De nuevo Muchas gracias Muchachos Por acompañarnos Y sobre todo Por permitir Que me crearan ¡Qué dios Así que vamos Vamos a cocinar Algo Vamos Vamos Adiós chicos Fue un momento Súper chévere Para disfrutar Además con todos Ustedes en casa Esperamos que se hayan Divertido Muchísimo Creando Sus personajes Y compartiendo En familia Recuerden que Las experiencias Para jugar Narrar Explorar Crear Y aprender Son transmitidas A través del canal De youtube De colombia aprende Todos los miércoles Y viernes A las 3 de la tarde Suscríbanse Sobre esta experiencia No dudes En compartirlos Con nosotros En la encuesta Que vas a encontrar En la descripción Del evento De nuevo Muchas gracias A ustedes En la casita Y a los chicos Peludos amigos Que también son monstruos Por acompañarnos Y los invitamos A disfrutar De todos los eventos Que el Ministerio De Educación Nacional Tiene para ustedes ¡Adiós! ¡Adiós!